Cristiano Ronaldo empujó a fan en plena calle en Beverly Hills ¿Algo le habría hecho? ¿Lo quiso tentonear o qué? Durante un paseo casual por Beverly Hills, el futbolista estrella demostró lo harto que está del hostigamiento de sus fans Al grado de no dejar a un joven tomarse una foto con él ¡Ya déjame en paz! ¡Déjame! Yo me quiero comprar mis tacones Lugután y tú aquí andas fregándome